¡Cifra! 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 Entra en mi flow, entre mi clán, mi voz como Jackie Chan que en lo que da mi cuento, mil promesas que enganchan Yo soy, yo soy, yo que te digo, bippo el tinerista es el gobierno que no roba chico Habla tú, habla como si yo te fuera, ¿en? ¡Habla tú! ¡Habla política cochina, memo, pero! que no espera, se espera que se espera ver a la luna, así que pueda, pueda, pueda ser la buena tíralo, tíralo, pasalo, písalo se regó, se tomió, el tío no tiene vuelto, no se regó, tíralo, tíralo, pasalo, písalo se regó, se tomió, el tío no tiene vuelto, no se regó, el invento es la vara atrasante que utilizan todos los puenteros, los que dicen verdad no son tantos dime cuántos y dónde los quiero, dime cuánto les gozo llegar y si son buenos, no es por nada pero no dan ya nervios y miedo, la mentira puede correr años tiene genios y yo no lo niego, recordando los tiempos del daño solo puedo olvidarme el sombrero, lo que dejo es musicalidad viene de lejos, no es promado ni copiado es más que se le ha dado eso traerá, tíralo, tíralo, pasalo, písalo se regó, se tomió, el tío no tiene vuelto, no se regó, tíralo, tíralo, pasalo, písalo se regó, se tomió, el tío no tiene vuelto, no se regó, se regó, de las veintimas de una vez que yo no entré en el juego dependen cienos mentirosos y embusteros viejos para el que se atreves a poniendo en juego su pellejo el mechón le habla hablando en reglón, guau, guau, guau recopía al viejo que su tiempo ya ha pasado, ahora camina de lao ¡Esto es el llamado de reino, pero... ¡Esto es el llamado de reino, pero no! ¡Cinado! ¡Mira! Gracias por ver el video.